Música Recuerdan este momento, si es así ya saben de quien se trata, José Daniel Ferrer García. Luego de un tiempo de hacerse pública la denuncia, los enemigos de la revolución cubana dijeron que era un montaje. A esta altura, ¿quién se cree ese cuento? Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba han intensificado la campaña por la libertad. 12 minutos de su noticiero oficial para ampliar su campaña de calumnias contra el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Casa, carro y un buen trabajo le ofrecieron a la activista de UMPACU, Roilán Zárraga Ferrer, a cambio de que incrimine con un testimonio falso. Es una situación extremadamente difícil para hacer valoraciones a la ligera. Lograban todo, lo sacan, después lo mezclan, lo cortan, lo preparan, lo editan para desacreditar a las personas. Lo cierto es que desde hace un tiempo aparecen evidencias y testimonios que desenmascaran su figura. No solo lo hacen los que residen en Cuba, sino en los Estados Unidos. No me venga a decir que es un arma de juguete, ni a justificar que es un arma de juguete. Y te repito, sácale un arma de juguete a un oficial de la policía aquí en los Estados Unidos. A ver qué va a ser su respuesta. Ah, es verdad que ha abusado de alguna gente, es verdad que tiene un espíritu de dictador. Es verdad que se ha metido en problemas, delitos comunes con gente de su organización, gente que ha ido a exigirle dinero que no ha pagado. No es un secreto para nadie. Vuelvo y digo, ¿dónde está la gente de UMPACU? ¿Ustedes saben por qué no lo siguen, entre otras cosas? Porque ¿cómo él me puede justificar a mí los 10 mil dólares que se le envía todos los meses a él? José Daniel, tú sabes también que uno de los encapuchados que salió en el televisor es mi hijo Emanuel, el cual tú le pagaste para que dijeran de que mediante Aurora Sancho, la seguridad del Estado le había dado un dinero para que le pagaran, para que te golpearan, cosa que es mentira, porque tú lo que no tenías era noticia. Y luego los engañaste y no le pagaste el dinero. Cuando mandaba hacer un video de uno o dos minutos en cada provincia del país, mandaba a los coordinadores a hacer un video de un minuto, sacar un cartel, gritar en una esquina, esconderse rápidamente y editarlo y venderlo como una manifestación de la Unión Patriótica de Cuba en toda Cuba. La revolución no se tumba dando golpes a la locura en una mesa. Incluso es una mesa revolucionaria. Es capaz que termine con un premio, que se lo den. Pero yo le daría el premio de la actuación. Tremenda actuación, digno de un Oscar. Yo pensaba que iban a sacar un cadáver de ahí, de las celdas esas. No, mentira, yo sí sabía que no. Muchos de ustedes sí. Muchos de ustedes pensaban, pobrecito, está desaparecido, que esto, que lo otro. Y al tipo le estaban yendo a ver, llevándole compota y todo el cuento ese. Tienen que detenerse. Tienen que parar. Claro, el verdadero montaje se dirige desde los Estados Unidos al más vil estilo de representar una obra de teatro. Sus títeres o personajes principales en el show siguen siendo Luis Almagro, secretario general de la OEA, Marco Rubio, senador del gobierno de los Estados Unidos, Mara Tecach, encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, Lincoln y Mario Díaz Valar, congresistas y miembros de la comunidad anticubana en Miami. Todos registran un arsenal de acciones contra Cuba y defienden el discurso de que Ferrer es inocente. El ejemplo más reciente es Morgan Dean Ortaus, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy estoy acompañando a las numerosas voces alrededor del mundo, llamando por la salida del defensor de la defensa humanidad, José Deña Ferrer. Para dirigir un grupúsculo contrarrevolucionario hace falta un financiamiento. Y es aquí donde interviene un canal, una productora mágica que cree que Cuba no es capaz de decidir su propio camino. Rosa María Payá Acevedo, fabricada como una supuesta líder de los derechos humanos. No es casual que en un recorrido que realizara hace unos días por Bolivia, gozara de empatía con el gobierno de facto que encabeza la autoproclamada mandataria Janina Ñez, quien anunció horas después de esta visita, la suspensión de las relaciones diplomáticas con nuestro país. Esta pequeña gira que ha sido solo a Bolivia y a Uruguay y que sí ha tenido un alto impacto, el primero, el mayor de ellos ha sido que el día de hoy el gobierno constitucional de Bolivia, el gobierno de la presidenta Janine Ñez ha anunciado que rompe relaciones. Con una campaña enfocada a ejercer presión y en lograr impunidad en el caso de Ferrer, se alimentan los bolsillos de la OEA, parlamentarios inescrupulosos, otras organizaciones internacionales y los serviles que siguen viviendo del dinero del contribuyente norteamericano. A pesar de ello, siempre hay voces que defienden la verdad y en esos mismos escenarios. Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial, con todas las garantías de un delincuente acusado de secuestro y con un largo historial de delitos masistas, incluidos palizas a su exmujer embarazada de 36 semanas. Ferrer le daba golpizas y encerraba a Belki Cantillo en un cuarto. Por ahí le daba la comida como si estuviese en una selva. La conocí por boca de Belki Cantillo y personas que iban allí y se comentaba todo aquello. No, no, me deja usted hablar a mí. No, no, ya hablaste suficiente. No, no, me deja usted hablar a mí. Hablaste suficiente. Me deja usted hablar a mí. El gobierno de este país. No lo quiero decir. Si no estuviera aquí, me echaría una bala también. Están las pruebas, los testigos y actualmente se encuentra bajo un proceso con todas las garantías legales acusado por delitos de lesiones y privación ilegítima de libertad por atentar contra el ciudadano Sergio García González. Así es como se monta una campaña mediática al estilo del grupúsculo contrarrevolucionario Unión Patriótica de Cuba. Primeramente dígame su nombre y apellido. Domingo Rubanón Gustavo. ¿Qué le pasó? Bueno, yo el lunes como eso de las 7 de la noche yo iba junto a Martí y en eso vi una leyenda y me acerqué y los policías dijeron que yo estaba metido en la leyenda y cuando yo les dije que no, trataron una manera de darme el golpe. Yo no tengo nada, yo me siento fin para acabar con la patraña y el miedo ese que yo tengo. ¿Cómo me siento? Yo estoy fin? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo me siento? Tú ves, todo esto que está aquí fue una falsa para yo demostrarle a José Daniel de que él es un mentiroso. Ustedes ven esto que está aquí, esto me lo dio el mecenario José Daniel de que él es un mentiroso. No es de la seguridad, no es plantilla de la seguridad. ¿Sabe por qué? Porque no es necesario, porque hace exactamente lo que la seguridad del Estado necesita. Inconscientemente es mejor la gente que tiene la República de Cuba. Aquí está otra cara conocida, Ana Olema Hernández. Luego de la denuncia que se le realizara por el financiamiento a los hechos asociados a los gustos de José Martí, dijo que no tenía nada que ver con ese asunto. Sin embargo, en redes sociales circula este video. Juntitos, Ana Olema y Panter. Ella también se codea con Ferrer, pues son lobos de la misma manada. En esa foto aparece un empresario y aquí lo que es. Un delincuente que no puede tragarse su propio cuento y al que se le ofrece un trato humano sin montajes. Mientras continúa el proceso judicial, algunos se benefician más y el resto solo recibe migajas. Cada acción se mediatiza en una farsa en la lucha por los derechos humanos y las supuestas libertades de un pueblo. Estados Unidos, como la potencia más agresiva del mundo, ya lo ha probado todo contra Cuba. La causa de los figurines como José Daniel Ferrer García se queda sin argumentos contra hechos y verdades muy serias. ¡Suscríbete al canal!